La reina del aire Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo video de SinColTV, en este próximo video te daré un avance del capítulo 79 del desafío 20 años, antes de seguir viendo este video te invito a que le des like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video se hace el primero en verlo. Para este capítulo 79 tendremos el desafío de sentencia y servicios, donde los equipos Beta y Omega tendrán que luchar en el bot blanco si quieren quedarse con todos los servicios de la casa, incluyendo con el pago del arriendo que subió a 30 millones de pesos. En este desafío de sentencia y servicios vemos que Natalia del equipo Omega sufre una caída, en esta oportunidad el chaleco irá para un hombre. Ahora, ¿qué opinas tú de lo que pueda pasar en este capítulo 79? ¿Qué equipo crees que gana este desafío de sentencia y servicios? Déjanos tu comentario. Gracias por ver el video.